Medusa Medusa Fue mi gran pecado que él me haya desnudado Arrancándome la luz con la boca Ella viendo que yo era bonita Se puso en mi contra Y grité Su castigo me volvió peligrosa Cascabeles, venenos, serpientes Más zorra que loca Y los hombres que me ven se ponen duros De roca Encantada y poderosa Bailo entre las rocas y así Yo los pongo a girar Encantada y misteriosa Sabraba y orgullosa y así Yo los pongo a girar Medusa 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 la que sube vez a llorar Medusa Medusa Que saco de la gente Que no me da de frente Te estiran, te pisan, te mienten Y quieren que pidas perdón Me dieron de plano la espalda Y no el corazón Y no me pidan que tenga modal No soy un maestro Soy secreción Y grité Su castigo me volvió peligrosa Cascabeles, venenos, serpientes Más zorra que loca Encantada y poderosa Bailo entre las rocas y así Yo los pongo a girar Encantada y misteriosa Brava y orgullosa y así Yo los pongo a girar Medusa 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 La que sube vez a llorar Medusa 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 Que saco de la gente Que no me ve de frente Medusa Medusa Me gusta la costura para llorar Me gusta, me gusta Que se jode a la gente que no me ve la puerta